...a fin de año la ley impositiva para el ejercicio 2018, que entraba en vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Esa ley impositiva, como habitualmente sabemos, contiene todos los impuestos y todo lo que tiene que ver con reformas o modificaciones en términos de tasas retributivas de servicio, impuesto inmobiliario, ingresos brutos y sellos. Este año tiene una particularidad, y que es que se ha generado un cambio importante en las alícuotas de algunos impuestos que han bajado, algunos otros para compensar han subido en un porcentaje muy pequeño, pero fundamentalmente los cambios se generan luego del consenso fiscal que firman 23 provincias con la Nación el 16 de noviembre del 2017. Con respecto a los servicios, que por ahí es lo que más le preocupa al ciudadano, ¿cuáles son las subas que se dan, pero que van a tener luego su beneficio? Bueno, en realidad acá hay algo importante que hay que destacar, y que es que las modificaciones que se han generado en el impuesto sobre los ingresos brutos, que básicamente son grandes disminuciones de lo que sería la presión fiscal, apuntan a todo lo que es producción primaria, o sea, todo lo que es agricultura, civilcultura, ganadería, que se reduce al 1.2%, que en muchos casos estaba al 3.5%. Lo mismo con lo que es industria manufacturera, tanto de productos no alimenticios como alimenticios, también baja al 1.6% y al 1.8%. Esto tiene mucho que ver con el tema del consenso fiscal, y que hay que aclarar que el consenso fiscal en un anexo establecía una graduabilidad y reducción hasta el 2022 de estas alícotas hasta dejarlas exentas. Entonces, ¿qué pretende? Que todo lo que sea actividad productiva, extractiva y productiva, lleguemos al 2022 sin impuesto, dejarlo totalmente exento, de tal manera que solamente se grave el comercio. Sería un impuesto a las ventas, se transformaría de alguna manera. Teniendo en cuenta todo este escenario y lo que se vio de la recaudación del año pasado, ¿las expectativas son buenas en este sentido? Sí, nosotros el año pasado somos la provincia que mayor incremento interanual acumulado tuvo de las 21 provincias que están dentro del análisis que hace el Ministerio de Hacienda de la Nación. Hemos tenido un incremento del 49% interanual en su conjunto acumulado. Estamos bastante por encima de lo que ha incrementado AFIP. ¿Y el resto de millones de? Gracias. ¡Bien!